Y que paschablerio, bienvenidos al comienzo de la tercera temporada de la Superliga Espectral Comenzamos una temporada más, después de hacer un par de directos para cerrar el mercado, para hacer fichajes, para hacer ventas, para formar la plantilla de esta nueva temporada Vamos hoy a comenzar el vídeo y vamos a afrontar una temporada ilusionante que ha empezado bien y que puede ir a mejor, puede ir a muchísimo, muchísimo mejor Bueno, ha habido muchísimos cambios en la plantilla, como ya ha ocurrido en la temporada anterior, hemos llegado a una nueva división, hemos tenido acceso a nuevos jugadores Y también pues hemos tenido ahí un aumento en el presupuesto que nos ha permitido hacer fichajes Lo primero que hicimos en el mercado fue ejercer las tres opciones de compras por los jugadores que teníamos servidos en el club, Coarcy, Erol y Expósito Vale, a partir de ahí pues fuimos fichando jugadores libres, algunos que no han sido libres que hemos pagado otras pasos Hemos adquirido nuevos jugadores también concesiones con sus opciones de compra Y hemos vendido mucho, jugadores del filial y otros que eran importantes en el equipo Por aquí vamos a hacer un repasito rápido, no me voy a parar a hablar de todos ellos Pero bueno, como veis, muchos jugadores del filial que han salido, jugadores libres que han llegado y jugadores que han llegado cedidos Y traspaso, si no me equivoco, solo hemos pagado por uno Que es Gabriel López, el portero Rien de Pepe Reina Poco más que comentar, por aquí veis todo lo último que hicimos en el mercado Jakubets, interesante porque a ese jugador lo fichamos libre y lo he acabado cediendo Porque no podía venderlo, así que lo he acabado cediendo porque hemos encontrado un portero mejor Y poco más, con todo esto hay muchísimos jugadores cedidos en el club Tenemos 5 millones de presupuesto Y aquí vais a ver rápidamente Como tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 jugadores cedidos en el club para esta temporada Y aparte tenemos otros 3, si no me equivoco Que son Héctor Ford, Otara y Camara Que están cedidos también pero por 2 temporadas Así que, bien Eso es lo que tenemos Como digo, cedidos hay muchos En plantilla hay 37 jugadores más 1 Que es Bernard, que no está inscrito Porque tiene más de 21 años Y no lo ha metido en los 25 Y con eso, pues está todo listo Tenemos 52 jugadores en la plantilla Está todo a tope Y la inscripción de plantilla, pues podemos pasar a verla a continuación Tenemos como porteros a Letelier, Gabriel López Y Joaquín Vlázquez Como defensores Formiliano, Oguatara Pauk Barsi, Obert Demetriu, Berezovski Barrows, que no se va ni a tiros Le Cardinal Y Mariano Gómez Como centrocampistas tenemos a Camacho Pavelka Nicopaz Onsak Papela Tan Longo Suhodovski Y Zanembape Yusuf Demir Raúl Moro Ackman Y para terminar tenemos a los delanteros Gallagher Y Mark Guiú Esos que acabo de comentar son los 25 jugadores que están inscritos Aparte de esos 25, hay más jugadores en la plantilla ¿Vale? Hay más que son útiles, quiero decir Tenemos a Ibrahimovic Héctor Ford Carlos Lima Ismael Estrada Adoraya Camara Y Telmo Barbosa ¿Vale? Algunos de ellos están cedidos A ver Hay jugadores de estos que pertenecen a los importantes Pero como todavía tenemos por ahí algunos por vender Pues están fuera de la inscripción Son menores de 21 años Así que pueden estar fuera de la inscripción y pueden jugar Y ya está Y bueno, Barbosa que es del filial Poco más que comentar ¿Vale? Tenemos útiles 31 jugadores Bueno, 31 Quitando los 2 o 3 Que puede que no haya útiles de los otros Pues unos 29-30 jugadores más o menos Útiles que tenemos para esta temporada Una temporada que como vais a ver aquí Pues ha empezado realmente bien Ganamos al Ajax, al Lille, al Al Nasser, al Intra de Frankfurt Y al Anderlecht en los 5 primeros partidos de liga Es increíble que hayamos ascendido en esta temporada Esta división Que el objetivo que nos marca juegos es evitar el descenso Y hemos llegado y ¡pum! Los 5 primeros partidos han sido victorias Luego de llevar 5 victorias consecutivas Nos enfrentamos a la ECA de Atenas Que era último clasificado y que llevaba tan solo un punto Y evidentemente los ganó Era muy previsible Yo antes de ese partido sabía que ese partido El juego nos lo iba a liar Y efectivamente nos la lió contra la ECA de Atenas Repito, en ese momento Último clasificado con un punto Y nosotros líderes con 5 victorias en 5 partidos En la Carabao Cup Ganamos al Aston Villa, avanzamos una ronda Y el Crystal Palace nos echó con un 4-1 Me da igual No íbamos a ganar la Carabao Cup No estamos en ese nivel todavía Sí que queremos ganar O sí que quiero ganar para esta temporada El trofeo de equipos de 3ª y 4ª división Creo que para eso sí estamos ya En un nivel más o menos para competirlo Pero bueno, la Carabao Cup y la FA Cup Realmente ahora mismo están molestando Porque hemos tenido muchos problemas En tener que hacer muchísimas rotaciones En los primeros partidos Porque los jugadores Pues no llegaban físicamente A jugar dos partidos por semana Es que no llegan No llegan No tienen la resistencia suficiente para eso Así que Sinceramente las copas Cuanto antes las quitamos del medio Casi que mejor Y por último el 11 Es un 11 realmente con los jugadores Que tienen mejor potencial No es con los mejores jugadores por media Pero bueno Con los mejores jugadores por potencial Tendríamos a Gabriel López en la portería Héctor Ford Berezovsky Obert Oboatar Papela Izan MPNW Pivote Línea de 3 con Yusuf Emir Nikopaz Eibraimovic Y en punta Gallagher De hecho Sí, de hecho El 11 con el mejor potencial Sería con Mark Yu Sí, este es el 11 con el mejor potencial Que tenemos ¿Vale? De aquí Pues Hay bastantes que tienen Más de 80 de potencial Hablamos del portero Lateral derecho Terzovsky Mbappé Nikopaz Ibrahimovic Y Mark Yu Son 4 5, 6 7 jugadores 7 de los 11 Tienen 80 o más de potencial Así que no está nada Nada mal Y habiendo hecho Este ya pequeño resumen De lo que fueron Esos dos directos Vamos al lío Tenemos hoy 5 partidos por delante Sinceramente No he contado los partidos Que quedan hasta diciembre Pero O hasta enero Mejor dicho Pero vaya Que aquí hay 5 Aquí estoy viendo Que hay otros 5 Aquí hay 6 Y aquí hay 6 Vamos a hacer 5 En este primer episodio Si vamos a hacer 5 Tranquilamente Y vamos viendo Porque está la BSM Trophy Por medio Y si ganamos Puede que avancemos rondas Y que nos metan más partidos Ahí Entonces vamos a hacer 5 partidos El día de hoy Sporting de Braga Celtic de Glasgow Inter de Miami Fulham Y Feyeno Vale Esto van a ser los 5 rivales Uno de los partidos En la BSM Trophy Y los otros 4 En la liga Vamos a por ello Vale Lo primero No hubo oferta por Bernal En todo el mercado Y llegó en septiembre Como siempre No suele ocurrir Acuerdo por 150.000 euros Queda que el jugador Acepte irse Por favor Hazlo Oferta por Mariano Gómez Tiene 800.000 de valor Ofrece 990 Que ya es una cifra Pues seguramente Para aceptarla Pero bueno Ya que ha iniciado tan fuerte Vamos a ver si podemos sacar 1.200.000 al menos por él Primer partido del episodio de hoy Vamos a enfrentarnos Al Sporting de Braga Y he dejado al once Con mejor potencial La verdad Están frescos Están bien físicamente Pues van a jugar La verdad Si ¿Por qué no? Vamos con este once Un más golazo Que ha metido Ricardo Horta Marqueo al Sporting de Braga Nada más empezar Muy bien Bien Ibrahimovic con Marqueo Y ahí está el disparo De Marqueo Para hacer el primero del partido Al descanso Ganando por un gol a cero Ese gol de Marqueo Y de momento Pues estamos aguantando bien Que siga Buena gola de Nikopaz Para Demir 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 Ahí está el segundo gol Yusuf Demir Estaba Ober delante No sé por qué No le ha robado la gola Y luego el tiro Es un tiro raso Que tampoco iba fuerte Ni nada Que buena gana A ver que lo ha hecho Dejando a Camacho Solo Para el 3 a 1 En el 86 Sentencia al partido Se acabó el partido Ganamos 3 a 1 El Sporting de Braga Otra victoria más Que bien estamos Joder Que bien Bernardo vendido Por fin 150.000 euros Venga Eso que nos llevamos Mariano Gómez Ofrecen 1.050.000 1.250.000 Está dispuesto a pagar este club Y había llegado otra oferta Que voy a pedir exactamente lo mismo No sé Si eres capaz de pagármela Pues bien Y si no Pues ir a Al Saba Bueno Pues hay mucha diferencia Pues bueno Pues hay un club que sí Está dispuesto a pagar ese dinero Y Mariano Gómez Que se había quedado ya rezagado En la rotación de centrales Parece que puede salir Vamos al siguiente partido Que será contra el Celtic Y como Isaba En el partido anterior Hay Y rotaciones todo el rato Va a haber rotaciones todo el rato Porque los jugadores No están para jugar Dos partidos por semana Y mientras tengamos Dos partidos por semana Que va a ocurrir bastante Pues tendremos que rotar A casi todo el equipo Repite Gabriel López De la portería Por otro titular En la defensa Tenemos al Le Cardinal Kubarsilima Y Berezovski Como la traga izquierda Es el único que repite De los jugadores de campo En el medio Talón con Camara Línea de 3 Con Onsak Camacho Moro Arriba Galaver Onsak y Camacho Cambiados de banda Respecto a la temporada anterior Porque me está funcionando bien así A pie cambiado Y buscando más el tiro Vamos al lío partido Contra el Celtic Cuidado El Celtic un histórico Del fútbol europeo Al descanso 0-0 No está jugando mal el Celtic El Celtic está llegando Está generando peligro Bastante más que nosotros Por cierto De momento resistimos ¿Por cuánto tiempo? No lo sé ¡Hostias! Vaya gol Vaya golazo Vaya golazo Metido el Celtic Empanada de la defensa Vale, ya está Ha sido Barcares primero Y ya la vamos a liar aquí Acabado el partido Perdemos 2-0 Contra el Celtic Hemos hecho un mal partido Se ha notado la falta De nuestros mejores jugadores Y el Celtic Es que Vamos a decirlo claro Nos ha pasado por encima Tengo que enfrentarse Al Inter de Miami Curioso porque Al Inter de Miami Comenzó la serie En primera división Y ahora está en tercera Ha sufrido Dos descensos consecutivos Vamos a jugar Con el once Casi titular Solo entra Formiliano Por Berezovski En el centro de la defensa Porque Berezovski Pues está cansado De los partidos anteriores Y por lo demás Pues El once titular Gabriel López en la portería Ford, Obert, Uatara Papel a Mbappé Demir, Nikopaz y Breymovic En Porta Marquivo Jugamos en casa Contra el Inter de Miami Como digo Equipo que ha sufrido Dos descensos consecutivos Yo no sé si tiene nivel Para luchar el ascenso En esta temporada No tengo ni idea Pero No creo que vaya a ser fácil Y Messi Si no me equivoco Sigue ahí Buena Que guay El disparo De Yosuf Demir Para hacer el primero Al descanso Vamos ganando 1-0 Con ese gol De Yosuf Demir Y de momento Estamos bastante mejor Que el Inter de Miami En el que por cierto No está jugando Messi Eh No sé si está en el banquillo O Sí, sí Mira está en el banquillo Bueno No está jugando Messi Pero sí está jugando Luis Suárez Que creo que está bastante Más acabado Y que no puede casi ni moverse Y os lo digo Porque lo he visto Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que han hecho la jugada Que hacía toda la vida Jordi Alba y Messi Cuando se veía kilómetros Que se iba a hacer eso De verdad tío Y nadie ha salido a Para eso Pues se acabó el partido Empatamos A uno contra el Inter De Miami Podría haber sido peor Podría haber sido peor Nos han metido un gol En una jugada previsible En la que uno de mi defensa Estaba marcando Al aire Directamente Han tirado dos veces Esta gente Ha tirado dos veces Es que no han hecho Tampoco nada Pero bueno Se llevan el empate Hay una oferta de cesión Por Telmo Barbosa El canterano El único que Que nos quedaba ya Por sacar de la plantilla Y bueno Pues ahí lo tenemos De hecho este no ha salido De la plantilla Porque lo subimos Al primer equipo En septiembre Mariano Gómez Vendido por un millón Doscientos cincuenta mil Al Al Sabab Esto nos deja Un hueco en plantilla Y nos deja dinero Por un jugador Que ya no era importante Vamos a enfrentarnos Al Fulham En la primera jornada De hecho no es la primera jornada Es la segunda jornada De la BSM Trophy Porque ya han jugado Fulham independiente Y ha ganado el Fulham En ese primer partido Esa es información importante Que tenemos que conocer Porque si ahora por ejemplo Empatásemos contra el Fulham El Fulham ya nos sumaría Cuatro puntos Yo no podría ser ya Líder de grupo O si podría serlo Si la diferencia de goles Es mayor la mía Que la del Fulham Con el Independiente Bueno No sé Creo que podemos ganar Los dos partidos El de Independiente Tenemos que ganarlo Si o si Y este yo creo Que tenemos opciones De ganarlo O como mínimo De no perderlo Vamos a seguir Con el portero suplente Blas Que hace la portería El de Cardinal Berzowski Lima O Atara Talongo Kamara Kamacho Moro Onsaki Gallagher Arriba ¿Rotaciones? Si, bastantes Es lo que hay ¿Podemos ganar con esto Al Fulham? Hemos ganado equipos mejores Gracias Fulham Es todo lo que puedo decir No ha llegado Lima A tapar el tiro Y marca El Fulham Cuidado No nos está saliendo Nada en este partido Vamos perdiendo 1-0 al descanso Y La sensación es que No va a cambiar La sensación es que Esto va a seguir así ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Gallagher Marcando el gol Del empate de 65 En prácticamente La primera ocasión Que hemos tenido Ojo Que un empate Nos puede venir muy bien Ojo Esta que puede ser buena Viene su jugador Es que el balón para Ackman Ackman con mucho espacio Va a tenerla solo Falla la primera De segundas De segundas Marca Ackman El 1-2 Remontamos al Fulham Y a falta de 10 minutos Estamos casi clasificados Para La siguiente ronda No No te pueden meter Este gol Con el tiempo cumplido Con ese tiro Que ha hecho Al palo corto No Es que Es que directamente No te pueden meter ese gol No te pueden meter ese gol Porque aquí tendrías que haber pitado Ya al final Aquí Con el tiempo cumplido Tendrías que haber pitado ya al final Es que Es que nos acaban de robar Es que nos acaban de robar Y mira por donde entra Por donde entra eso El portero no está mal colocado del todo Han querido Han querido Han querido que esto sea gol ¿Vale? Mirad por donde pasa Mirad por donde pasa Mirad por donde pasa Con la mano del portero Nos acaban de robar Es que Es que no hay más explicación Es que Nos acaban de robar Nos acaban de robar Marcando un gol Fuera de tiempo Nueva jugada Que no tendría que haber ocurrido Y Y con el portero Casi que dejándose el gol Eh Fuera de una parada fácil Nos han robado Nos han robado Empatamos con el Fulham Esto complica las opciones De clasificación Aunque Con una victoria contra el independiente Deberíamos clasificarnos Pero Pero es que vaya tela Aquí tenemos la salida de Barra de Bosa Que se va Cedido al Ferenbaros Bueno se irá en enero Venimos en una racha Un poquito rara Vamos a enfrentarnos ahora Al Feyenoord A ver si ganamos A ver si ganamos Y recuperamos un poco El ritmo Juega Gabriel López De la portería Ford Formiliano Estrada Over de la defensa Papela Quiere doble pivote Por delante Demir Ibrahimovic Niko Paz Mark Yu En punto de ataque 11 para ganar Un 11 para ganar El partido del Feyenoord Vamos ahí Papela Que golazo Pensaba que le va a sacar El portero fácil Porque le ha tirado Al palo corto Pero no no Ahí está el tío Que marca gol En la última Jugada La primera parte Nos ponemos Por delante del Feyenoord Creo que no ha estado Nada mal La primera parte Nos hemos acercado Al área del Feyenoord Es verdad que nos faltaba Rematar las acciones Pero mira Ha llegado Papela Y ha hecho gol No me lo puedo creer El gol que ha metido Estando de espaldas Con un defensa encima Coge y saque Ese latigazo El portero tampoco lo para Ojo hasta la contra Que puede ser buena En el 87 Calla Se está liando Se está liando Calla No lo sé Se intenta desmarcar Por delante Demir Demir Que va a recibir Demir 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 La ha sacado el portero Se acabó el partido Bueno hostia Se acabó el partido Empatamos Contra el Feyenoord Tampoco hemos podido ganar En este partido Creo que Creo que esto ha sido Un golpe de realidad Creo que empezamos Muy por encima De lo que deberíamos Y que ahora Bueno Nos hemos asentado Un poco En lo que es La tercera división Pues hasta aquí El episodio de hoy Este primer episodio En vídeo De la tercera temporada Pues estamos segundos Estamos segundos Ni tan mal Ni tan mal Vamos a ver la clasificación Desde abajo Como Uff El último clasificado Será el Naser Por ahí está El Celta Copenhague El AEK Atenas Que ganó un partidito Ahí está Y bueno Inter de Miami También está bajo La clasificación Bueno Ahí vamos Ahí vamos Ni tan mal Y hemos empatado Contra un Feyenoord Que es cuarto clasificado El Ajax es líder Y solo tiene una derrota Que fue contra nosotros No está nada mal Sumamos 20 puntos 21 suma el Ajax Uno más que nosotros Para Como ha ido el episodio de hoy No está ni tan mal Y estamos ahora mismo Con 4 puntos más Que el primer equipo Fuera del playoff Que es el Fulham Un Fulham Que por cierto Deberíamos haber ganado Ha sido Una victoria Tres empates Y una derrota Contra el Celtic Es verdad que no hemos perdido Casi partidos Hemos perdido solo el del Celtic Pero bueno Podríamos haber sumado Alguna victoria más Lo del Fulham Tendría que haber sido Una victoria Y Y nos la han robado Pero no pasa nada Porque En esa competición Si conseguimos una victoria En el último partido Voy a mirar como está La diferencia de goles Y tal El Fulham Tiene un más 3 Ostias Tenemos que golear A Independiente Para ser primeros de grupo Será difícil Será difícil Pero ya veremos Si lo conseguimos O no No sé si en el siguiente episodio Ya tendremos Ese partido Segundo Eh No En el siguiente episodio Todavía no llegaremos A enfrentarnos a Independiente Pero bueno Tranquilos Que ya llegará Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Acabamos segundos El día de hoy Y nos vemos A la próxima Adiós Game over Game over Game over